¡Hijo de las mujeres! ¡Hijo de las mujeres! ¡Hijo de las mujeres! ¡Hijo de las mujeres! Tan solo de 2000 a 2009, el gobierno federal decidió 2.861 asistir contra las mujeres. En el gobierno de Peña Nieto, como son sus sitios, es el clima de que hoy es el tema de las mujeres, mujeres violadas, torturadas y asesinadas, para más poder ser más felicidad. Enrique Peña Nieto le puede ser el profesional del gobierno de Peña Nieto. ¡Hijo de las mujeres! 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 ¡Hijo de las mujeres